Escuchando todas las intervenciones que son muy interesantes. Estábamos comparando, bueno en el caso de Mónica García, comparar es complicado, pero estábamos viendo la reacción que ha habido cuando resulta que las menores tuteladas corresponden a una comunidad autónoma y cuando las menores tuteladas corresponden a otra, especialmente con las enormes diferencias de que en un sitio el defensor del pueblo de la comunidad valenciana se queja de bloqueos e interferencias, la propia sentencia sobre el entonces marido de Mónica Oltra habla de que parece haber consignas para restar credibilidad a la menor, etc. Y ahora resulta que sale todo el mundo a atacar cuando salen casos, sin este tipo de bloqueos, sin este tipo de interferencias en la Comunidad de Madrid. ¿Qué información tienes Teresa del caso madrileño? ¿Es comparable con el caso, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana? No, no tiene absolutamente nada que ver, Carlos. Entre otras cosas porque la propia Comunidad de Madrid ya interpuso, ya avisó hasta en 84 ocasiones a la fiscalía, denunciante de la fiscalía, pues alertó de una red que prostituía a estas menores tuteladas. Me gustaría saber qué ha hecho la fiscalía, la fiscalía que depende en última instancia de la exministra socialista Dolores Delgado y, por lo tanto, como decía Pedro Sánchez, de quién depende la fiscalía. Me gustaría saber por qué en estas 84 ocasiones en las que la Comunidad de Madrid había avisado al Ministerio Público de que se estaban produciendo estas redes de prostitución que afectaba a estas menores tuteladas, por qué el Ministerio Público no intervino y por qué no investigó estos hechos. Es más, como bien hemos publicado en OK Diario, fue el Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso quien llegó incluso a pedir expresamente al juez que una de las menores del centro, pues que no saliera del centro, que fuese privada de las salidas justo porque estaba siendo víctima de estos hechos. El juez, por el momento, según también hemos publicado nosotros, no ha emitido respuesta alguna, pero me gustaría saber eso, por qué la fiscalía, después de recibir ni más ni menos que 84 denuncias, no hizo absolutamente nada. En el caso de Mónica Oltra, que, a diferencia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, sí que Isabel Díaz Ayuso denunció, Mónica Oltra hizo todo lo contrario, intentó ocultar estos hechos. Como bien has dicho, Carlos, su marido, el exmarido de Mónica Oltra, está condenado por estos hechos, pero es que, además, hace unas semanas, el 29.30 de diciembre, si no recuerdo mal, la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado reabrir también una investigación judicial contra cuatro trabajadoras de la Consejería de Igualdad de la Comunidad Valenciana y, en última instancia, la responsable de estas trabajadoras es Mónica Oltra, por lo que imagino que, conforme vaya avanzando la investigación, ella también deberá rendir cuentas a la justicia. Me sorprende que esto haya saltado a los medios de comunicación, no a OK Diario, no a Distrito TV, pero sí a los demás medios de comunicación ahora, cuando ha salido el caso de la Comunidad de Madrid. Pero esto se lleva denunciando desde hace más de un año, estos casos de abusos a menores, tanto en Valencia como en Baleares, y los medios de comunicación se han dedicado a silenciarlo o, por lo menos, a no hacerse eco de estos delitos. Bueno, de hecho, ahí, Teresa, hemos estado en una, iba a decir increíble, totalmente creíble, porque es que ya esto se ha convertido en toda una moda, en una muy creíble soledad, contando lo que ocurría con el tema del entonces marido de Mónica Oltra, y ahora, sin embargo, aparece en todos los periódicos el tema de la Comunidad de Madrid, cuando el tema de la Comunidad de Madrid, por la información que tenemos hasta el momento, desde luego, no tiene nada que ver en materia de ocultamiento ni de freno a las investigaciones. Absolutamente nada que ver, de hecho, la Comunidad de Madrid ha pedido personarse la causa como acusación popular, que por el momento no se le ha respondido. Eso te iba a decir, que tampoco le han respondido. Es una celeridad absoluta, vamos, lo digo con toda la ironía. Pero lo ha hecho justo para poder facilitar a la justicia todos los datos que estén en manos de la Comunidad de Madrid. No tiene absolutamente nada que ver, quiero decir, la posición que ha adoptado la Comunidad de Madrid con Mónica Oltra o incluso con la posición adoptada en Baleares, por el Gobierno Baleares. Eso por un lado. Y luego, por otro, me gustaría saber qué tiene que decir en este caso Irene Montero, porque por el momento no se ha pronunciado absolutamente sobre ninguna de estas informaciones y al final ella es la ministra, supuestamente, la ministra de Igualdad, que creo que debería defender a estas menores tuteladas que se encuentran totalmente desamparadas y desprotegidas por parte, en última instancia, del Gobierno Baleares. Fíjate, Teresa, yo a partir de ahora no sé lo que dirá Irene Montero. Lo que sé es lo que ha dicho hasta ahora, que ha sido nada. ¿Y por qué digo que no sé lo que dirá a partir de ahora? Porque como ahora se están partiendo el partido y arreándose de tortazos por ver quién hereda el poderío comunista entre Yolanda Díaz y ella, y Yolanda Díaz va de la mano de Mónica García en la candidatura, lo mismo ahora vemos un despertar, váyase usted a saber. Porque en esta utilización política de los casos todo puede ser. Pero por pura estrategia política, pero no por defender a estas menores tuteladas por las comunidades autónomas. O sea, si ahora mismo decide decir algo es por pura estrategia política y no por buscar o por intentar ayudar a estas menores. De hecho, incluso en Baleares, que es cierto que Jorge Campos ha hecho una gran labor desvelando estos casos de corrupción. Incluso hay una menor, como también publicamos nosotros en OK Diario, una menor de 16 años que le obligaron inclusive a abortar después de quedarse embarazada y esta menor había sido víctima de estas redes de prostitución. Es decir, creo que hay delitos que se deberían o que deberían estar investigados, porque además fue el Instituto Mallorquí de Asuntos Sociales quien le ayudó. Bueno, esta persona estaba bajo la tutela del IMAS, ¿no? Y una de las personas de este instituto le acompañó a abortar y obligó prácticamente a la niña de 16 años a abortar. Teresa, muchísimas gracias y un beso muy fuerte. Muchas gracias. Otro para vosotros, Carlos. Ese último caso que está comentando es literalmente nauseabundo el que está comentando Teresa porque mientras aseguraban que tenían no localizada a la menor, le presionaban para que abortase porque se había quedado embarazada estando en la red de prostitución, en la cual aseguraban que no la tenían controlada pero sin embargo sabían perfectamente.